Atención, presten atención chicos, porque las claras y las yemas de la preparación deben estar cocidas, no pueden estar crudas, ok? Ok, tengo que hacer la crema de vuelta. Tengo más huevos y queso. Leí queso y cocinaba, viste, las yemas con el almíbar y no me di cuenta que las claras había que batirla con almíbar también. Viste, cuando vos y te salen bien las cosas y un error así tenés, no podés creer, no podés creer. Yo necesito todo de vuelta. Yo también. Pero si está posturizada, sí, ¿no? Pero dice, pero no le pusimos. No, no dice que lo hicimos. Lo hicimos. No, acá no decía. No dice que había que cocinarlo. ¿Hay que hacer la crema de vuelta? Sí. Dice hacer merengue. La yema sí, dice. La yema sí, pero las claras no las cociné. Bueno, en medio de ahora ya. No, pero si no están posturizadas no se pueden comer, o sea. No, ya sé, pero no las cociné. No lo decía, yo tampoco lo tuve que hacer. Por eso. Hay que hacer de vuelta, entonces. Hay que hacer de vuelta. Y tengo que... Traigan queso. Queso, huevos, todo. Se armó caos con el tema de las claras posturizadas. Voy mal porque había que cocinar las claras y no las cociné. Te juro que estoy enojada. En este momento me siento enojada conmigo misma. Porque es algo que tendría que haberlo hecho sin que dijera el papel. Porque se sabe que las claras hay que cocinarlas. La clara de huevo ya no se usa más cruda. Se usa pasteurizada para eliminar el riesgo de contaminación por salmonella. Así que tengan ese especial cuidado, ¿sí? ¡Puta madre! ¡Mira, se llama! ¡El mismo alivio que hice para quemar! ¿Tenés otra hojita, no? ¿Qué cosa? Para pautilizar las claras. ¡No! ¡Hagan como el merengue suizo! ¡No! 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 ¡No!